Hoy en Cultura Virtual nos acompaña la educadora Sarian Acosta. Ella va a trabajar el tema del teatro social, del teatro rodante, de las posibilidades que tiene el teatro y del impacto que puede tener en nuestra sociedad. Yo espero que disfruten de esta intervención de Sarian Acosta aquí en Cultura Virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es su primera llamada. La cápsula de teatro leído está por comenzar. Me dedico a la educación, las artes escénicas y la gestión cultural. Desde el 2012 desarrollé colectivos de teatro callejero con mis estudiantes. Para ese entonces me dividía entre el aula, el teatro, la danza y la gestión cultural en las comunidades, pero no fue hasta el 2016 que en cada proyecto surgía la consigna Arte del Junte. Y bajo esa consigna he dirigido las más diversas y gratificantes iniciativas artísticas y culturales, entre ellas el teatro. La creación de Carromato fue un proyecto de la artista puertorriqueña Gladys Vanessa Rivera para el 2007, quien junto a su esposo y otros artistas magistrales mantuvieron viva la misión del teatro rodante alrededor de la isla. Años más tarde Gladys pone el Carromato en venta para dedicarse a sus estudios formales en literatura creativa. En el 2016, un artista que admiro y aprecio muchísimo, Julio Ramos, quien también debutó en el Carromato, me da la noticia. Así que con la ilusión de continuar la gesta rodante, callejera y comunitaria, Carromato pasa a mis manos, renaciendo como el teatro. La misión más importante del teatro es conservar la tradición del teatro rodante en Puerto Rico y su insustituible labor. Hacer y cometer teatro adentrados en las comunidades. Sorprenderles con una experiencia transformadora que les llene el alma de ilusiones y ejercite el pensamiento profundo. Para el 2018, gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña y la National Endowments for the Arts, el teatro llegó hasta las comunidades de Añasco, Mayagüez y San Germán con la obra de teatro La Llegada de la Guagua. Además de disfrutar del talento de los niños, la comunidad tuvo su espacio para opinar a través del teatro foro, desahogarse y jugar. Con el teatro promuevo las ideas de tres seres muy inspiradores para mí. El teatro desde la familia de Eugenio María de Hostos, el teatro de lo oprimido de Augusto Boal y la visión de teatro educativo de don Leopoldo Santiago Lavandero. En resumen, un teatro comunitario, social y educativo que brinda la plataforma idónea. Para la opinión, el desahogo, el juego y, por supuesto, la recreación. En otra ocasión, visitamos la comunidad de Sabana Grande en una intervención muy emotiva. Los actores fueron los propios niños de la comunidad. Y sin ningún entrenamiento actoral, demostraron que el teatro es su medio de expresión natural y que es por todos y para todos. En esta ocasión, una vez finalizada la puesta en escena, el teatro imagen fue la técnica que permitió la opinión entre los participantes. Los resultados fueron maravillosos y memorables para cada familia, para mí y para los amigos y colegas que colaboran con la misión del teatro. Hoy, continuamos la misión de entretener, pero más importante aún, preservar una actividad que fortalezca física, social, mental y moralmente las familias puertorriqueñas. Aquellos chicos de la comunidad de Sabana Grande, hoy forman parte del taller teatro La Covacha. Esta es su tercera y última llamada. La lectura de teatro va a comenzar. La llegada de la guagua. Del ilustre prócer Eugenio María de Hostos. Bienvenidos a nuestra primera cápsula de teatro leído. En esta ocasión, cuento con la bendición de tener a mis dos elencos de teatro, los dos elencos de los talleres de teatro que dirijo. Como nuestros talentos, ellos van a ser el elenco de la llegada de la guagua. Esperamos que la disfruten. Me acompaña Génesis Ramírez en la producción técnica y yo voy a estar leyendo las acotaciones. Así que sin más preámbulos, esto es La llegada de la guagua. Personajes. Hola, mi nombre es Carlos Arturo II. Yo pertenezco al taller de La Covacha y voy a estar interpretando el papel de Carlos. Hola, mi nombre es Sofía, pertenezco al taller de La Covacha y voy a interpretar el papel de Samelia. Hola, mi nombre es Carlos David García Cruz. Soy parte del taller de La Covacha y voy a interpretar el papel de Jan. Hola, yo soy Sara Isabel Yadón. Yo pertenezco a la comarca y yo interpreto el papel de Dofo. La llegada de la guagua, escena 1. La escena representa un patio a la chilena. Uno de los cuartos que rodean el patio es un gallinero. A la reja del gallinero aparece asomado Dofo. Al alzarse el telón, oyendo pacarear a una gallina. ¡Jan! ¡Jan! Con impaciencia, desde adentro. ¿Qué? Ven a ver. No puedo, estoy conversando con mamá. Acercándose a la puerta de donde sale la voz de Jan. ¡Ven, hombre! A mamá la ves siempre y esto no se ve nunca. Van corriendo como los niños curiosos. ¿Y qué es? ¡Una gallina llorando! ¿Llorando una gallina? Y las gallinas no lloran, sino que cacarean. Pues estaba llorando. ¡Cacareando! ¡Llorando! ¿No la ves? Sí, está cacareando en la escalera. Pues hace rato que quiere tirarse el suelo. Y como no fue ella, se echó a llorar. ¡No, hombre! ¿Será que llamaba al gallo para que le ayudara a bajarse? Sí, para que le ayudara a bajarse. Y como no ayuda, míralo, trepando junto a ella. ¿Viste? Le ha dado un picotazo para que no llore. Para que no veta, me cacuya. Porque los gallos son los papás del gallinero y ponen orden. Pues entonces, las gallinas son las mamás y los padres no pegan a las madres. Pero las regañan. Entonces, el gallo regañaba a la gallina, pegándole un picotazo. Así es como ellos regañan. Como si tú entendieras la lengua a los gallos. Y bueno, que estoy oyéndolo todos los días. Y como yo los oigo también todos los días y no los entiendo. Porque no te fijas. Y tú no tienes más que fijarte para aprender. ¿No te acuerdas cómo aprendí en inglés de solo fijarme cuando papá... En Sánchez? Pero a que no sabes decir gallo en inglés. ¿Cómo no? ¿Coc? Sí. Porque el gallo dice coco. ¿Y la gallina? ¿Cómo se dice? ¿Gallina? Bah, lo más fácil. ¿Gallina? Sí, hombre. ¿Gallina? En inglés no se dice gallina. Una mujer del gallo. ¿Y cómo se dice en inglés? Ya no lo acuerdo. ¿Por qué no lo sabes? ¿Y qué no? ¿Con que sea chino y no voy a saber inglés? ¿Y dónde aprendiste a ser chino? ¡Adiós! Confío, ¿no recuerdas que lo trajeron de la china? Ojalá que trajeran de allá la guagua que va a llegar. ¿Por qué? Toma, porque yo la entendería. Y no que la van a traer de Francia. Y como yo no sé francés, no voy a entenderla. ¿Y quién te dijo que la van a traer de Francia? Mamá me lo estaba diciendo. ¿De veras? ¿De veras? Y dice que debes traerla pronto porque se espera de momento al vapor francés. ¡Ay! ¡Qué bueno! Ahora vamos a hacer cinco. ¡Seis! Yo digo varones. Eso será lo que quieras, Amelia. ¿Y qué? ¿Se va a hacer lo que ella quiera? ¿Tú no ves que la pobrecita es solita entre tantos varones? Mejor para ella. Así tendrá muchos que la protegerán. ¿No se lo has oído así, papá? Bueno, pero ella dice que quiere una compañerita. ¿Y la van a comprarse? Escena 2. Dichos, Samelia y Carlos. Pues tú verás cómo es varón. Y yo te digo que será una hernita porque mamá me lo prometió. Así será. Pero como papá siempre canga varones. ¿Y yo soy varón? Pero tú viniste por equivocación. Indignada. Mire, hombre, decir que yo vine por equivocación. Pues claro. Sí, señor. Yo mismo fui quien escribió. Mentira. Tú no sabías escribir. Por eso mismo. Como yo no sabía escribir, le pedí a dos reyes que se la encargaron a la cigüeña. Y la mandaron. ¿Y qué son cigüeñas, Carlos? Las que mandan a la guagua, pobo. Con aires de sufrir. En París. En Londres. En China. En los Estados Unidos. Y otras partes. Hay fábricas de guaguas. Y matan las que uno les pide. Eso lo dice mamá para engañarnos. Pero yo sé una cosa. ¿Qué sabes? Yo sé... ¿El qué? Que... ¡Acaba de decirlo! Yo sé cuándo va a venir una guagua. Y yo también. Cuéntilo tú. ¿Cuándo? Cuando mamá se pone muy gritona. Y es verdad. Mi señor, esa señal de que ha cagado guagua. La pobre mamá y tan enferma que se pone. Y tan triste. A cada paso tengo yo que ir a besarle las manos para arreglarla. Y lo bravo que se pone papá cuando la ve así. Porque dice que esa tristeza la enferma más. Y porque también no se pone papá como mamá. Y es verdad que sería mejor que uno sufriera una vez y otro otra. No digas povería. Los hombres no traen guaguas. ¿Y cómo los gallos traen pollos? Esas son las gallinas. No señor, los gallos. Que papá me lo ha dicho. ¿Cuándo? Una vez que yo le pregunté si los gallos ponían huevos. Pero eso te lo dijo porque como tú eres tan preguntón. Hasta aquí lo que se ha conseguido de este texto. Gracias al elenco que nos acompaña. Y esperamos que nuestra audiencia haya disfrutado la apuesta leída de la llegada de la guagua. Esperamos también que si se les ocurre alguna idea para el final de la llegada de la guagua. Nos las compartan. Quien sabe en alguna de nuestras giras en el carromato. Y la podamos presentar e incluir de la forma en la que ustedes la audiencia nos siguieran. Los esperamos en la próxima cápsula de teatro leído. Sarian, a mí me encanta el teatro. Eso es lo que yo estudié. A eso es lo que me dedico. Gracias por traerlo a Cultura Virtual. Gracias por llevarlo a diferentes lugares en Puerto Rico. Lograr llegar a las comunidades es bien importante. La herramienta del teatro puede transformar vidas. Y de eso se trata nuestra aportación aquí en Cultura Virtual. Y agradecemos este trabajo que estás haciendo para poder llegar con programación artística y cultural a los hogares de todos los puertorriqueños que están sintonizando a través de nuestras redes sociales a Cultura Virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!